Para nada es un secreto que Pepín Corripio y los medios Corripio de alguna manera le corresponden a Leonel Fernández, le pichan el juego a Leonel Fernández. Y el hecho de que Danilo se viera en la necesidad de darle un no rotundo en la cara a Leonel implica la injerencia directa de Pepín. Y yo les digo esto, ustedes han visto como reiteradamente Pepín Corripio ha embestido al presidente de la República, Luis Abinader, en favor siempre de Leonel Fernández. Todo en un principio pareciera que era el simple interés estratégico de negociación de un empresario de una familia más poderosa del país en favor de su propio candidato presidencial. Sin embargo, ha trascendido el hecho de que ha sido una reacción de autodefensa de ese emporio familiar y empresarial de los Corripios ante una embestida de un gobierno, de un presidente que no lo hace por una decisión personal, sino estratégica. Bueno, usted favorece a Leonel Fernández, usted posiciona a Leonel Fernández, a mí no me conviene porque yo quiero, me conviene que me posicione a mí. Y ustedes saben lo que pasó, que yo lo expliqué con el tema de la Galo y que fue a RCC Media. Ahora, con el tema del debate de Ángel y de que Danilo visualizó que esa polarización no le convenía al PLD en caso de dejar un candidato unificado en primera vuelta, Danilo le pone ese jaque mate a Leonel Fernández porque la forma en que Danilo se dio cuenta inicialmente, por eso le digo que Danilo lo vio a kilómetros, es el tema de los recursos de campaña. Todo el mundo aquí sabe, es un secreto a voces, que las distintas familias más poderosas, los ricos, los empresarios ponen su canasta, o su huevo, perdón, mejor dicho, en distintas canastas. Y tú ven que de acuerdo a la posibilidad presidencial que tenga cada uno de los candidatos lo apoyan un poquito más, un poquito menos. Y al final, el que articula más apoyo económico por lo general es el que está más cerca alzarse con la victoria. Pero, más allá de eso, trasciende los compromisos. ¿Cuáles son los compromisos? Los compromisos que han tenido esos empresarios con los distintos presidentes. Por eso usted ve que Hipólito Mejía, aunque fue presidente en el 2004, salió, tiene muchas fuentes de financiamiento porque hay deudas de gratitud de empresarios que le deben al presidente Mejía, porque le fue muy bien en su gobierno. Y lo mismo con Leónel Fernández, y lo propio también con Danilo Medina. Y ahora también se está construyendo esa misma relación en torno a los sectores beneficiados del actual gobierno de Luis Abinader. Entonces, Danilo Medina, que es un veterano, un zorro político, que conoce el emporio empresarial que usualmente apoyó a Leónel, el que se quedó con él cuando subió, y el que siguió apoyándole a Leónel Fernández y los que están ahora. ¿Qué hace Danilo? Se percata de que esas fuentes de financiamiento que colocan en diferentes lugares se restringieron en cierto modo con el candidato del PLD. Inicialmente, Leónel dijo, bueno, ellos serán que pensarán que el PLD tiene poco chance, según las encuestas. Esas encuestas que pone Mopepín en el periódico y tal. Tú sabes que se cuestionan las encuestas. Sin embargo, luego de las municipales, que las encuestas quedan a un lado, en un submundo, en una tierra paralela, y la realidad queda en otra. Una realidad donde se ve, primero, que no era como decía la oposición, como decía Danilo, punto de inflexión, aquí vamos a ganar muchísimo. No, perdieron mayoritariamente. Pero tampoco era como decían las encuestas de que la oposición, lo que sí era la oposición, estaba segmentado como se presentaba en la encuesta. Que la encuesta presentaba que como Leónel Fernández, el candidato de la Fuerza del Pueblo, y Abel, el nuevo, el novato, el reconocimiento de la imagen de Leónel, iba a arrastrar un voto mayoritario en favor de los candidatos de la Fuerza del Pueblo, no importa la alianza, rescate, RD, y que iba a quedar en un ventajoso segundo lugar en la Fuerza del Pueblo. Pero no fue así. Ahí sí tuvo la razón Danilo Medina y dijo, no, eso es lo que iba a reivindicar la segunda posición del PLD. ¿Y de qué manera? Porque el PLD le llevó 350.000 votos a la Fuerza del Pueblo. O sea, que fue contundentemente, quedó en segundo lugar. Y hay que destacar que la Fuerza del Pueblo creció, sacó más votos que en las elecciones pasadas para las municipales. Ahora bien, ¿qué detectó Danilo? Pues vean acá, si los empresarios que usualmente aportan en esta medida del PLD, estaban restringidos porque supuestamente las encuestas no vislumbraban un escenario bien favorable para el PLD. Cuando pasaron las municipales, esa duda se despejó. Debió despejarse. Entonces, ¿dónde está el apoyo? ¿Dónde están los recursos de estos empresarios? ¿Qué es lo que está pasando? Danilo detecta que ese emporio está alrededor de Liliol Fernández. Y cuando se toma con eso, que lo encara, se da cuenta que es una estrategia, una especie de presión para forzar, ¿no? De alguna manera, a que el PLD acepte la candidatura uninominal presidencial en torno a Liliol Fernández. Entonces, eso evidentemente activó la alerta de Danilo Medina y lo vio como un peligro. Y entonces hay que se pone a escudriñar lo que sucede, lo que le viene. Bueno, ¿cuáles son los próximos pasos? ¿Qué es lo que está viendo esta gente? Pues esta gente se comportan así, no son tontos. Algo están viendo que yo no. Entonces viene lo de Ángel, debate. Tanto que se publicitó, que se cabildió. Fíjense cómo proponen que los debates sean... Sean Luis, Abel y Lionel, más no ponen a Miguel Vargas. Y la razón por la que no ponen a Miguel Vargas es la misma que habría aplicado para que Lionel tampoco fuera candidato. ¿Qué es Ángel? Una entidad de empresarios del sector privado. Jóvenes, pero del mismo sector privado. Provinientes de las mismas familias. ¿Qué es lo que ve Danilo aquí? Parte de lo que yo he dicho desde un principio, pero aquí fue más contundente Danilo. Que hay una articulación del sector privado que está apostando a una oposición encabezada por Lionel Fernández y no por el sector de Danilo Medina. Y se están articulando y están accionando en torno a esto. Y yo aquí le agrego lo siguiente, que eso es mi análisis, es una conclusión mía. No es algo que se haya trascendido ni salió como promesa. O sea, a la conclusión que yo llego analizando la situación, yo pienso que detrás de eso está la mano de Don Pepín Corrimpio, de la familia Corrimpio. ¿Por qué? Porque son una familia poderosa que están detrás, evidentemente, de que Lionel, desde la oposición, si puede volver al poder la oposición que sea Lionel Fernández. Están pichando eso. Entonces, no sería de extrañar que la injerencia de una familia tan poderosa y de Don Pepín tenga influencia en Ángel para que se articule un escenario favorable para el doctor Fernández, para que brille. Calculando de antemano, bueno, si se polariza y la alianza se fragúa en torno a una candidatura uninominal, entonces quedarían Luis y Lionel solos y Lionel brillaría. Si no se da, si no se da, entonces tendríamos a un Lionel y a un Abel, ¿verdad? Que podrían ser ciertamente independientes, porque uno representa al sector de Danilo y otro al sector de Lionel Fernández. No metemos a Miguel porque Miguel responde a Danilo. Tendríamos dos unificados en contra de uno, que sería Lionel Fernández, o en contra de Luis Abinader. Que estratégicamente, teniendo a un Miguel y a un Abel en un debate, yo, Danilo, lo que hago, bueno, Miguel, tú le entras a Lionel. Para que Lionel esté obligado a responderte, para que el debate se centre en Abel y Luis Abinader. Simple, es una estrategia simple y válida. Como ahora, que están Lionel y Abel de oposición contra Luis Abinader, una estrategia sería de ellos dos tratar de neutralizar a Luis. Estrategia que yo sé que no lo van a hacer así, porque Lionel entiende que lleva ventaja con los dos y va a querer brillar él solo. Entonces, esa estrategia acomodativa de preparar un escenario totalmente favorable, pichándose la huevita, como se dice en buen dominicano Lionel Fernández en ese debate, para mí no es más que una argucia, una estrategia, un estratagema, que viene del sector privado, que ha elegido de la oposición, ha elegido que su candidato preferencialmente sea Lionel Fernández. Danilo, que detectó eso, se está movilizando. Se está movilizando para forzar que su candidato vaya en condiciones similares. Quizá no es la percepción con las encuestas, porque no puede obligar a Pepín que haga una encuesta favorable a tal o a cual, pero sí por lo menos en el tema de los recursos. Bueno, usted quiere a Lionel, pues Lionel no va a ser el candidato solo. Unificado. Necesitan al PLD. Entonces va a tener que inyectar sus recursos allá y otra parte de recursos aquí. Si usted quiere que la oposición tenga un juego, un papel preponderante en las elecciones presidenciales. Si no, entonces le va a ir muy mal y usted va a quedar fuera y ya usted se le vio refajo, porque usted le abrió cuerpo y frente a un presidente que está a una esquina de reelegirse. Entonces, en una reelección presidencial 24-28 de Luis Abinader, recién electo, con un enfrentamiento de tú a tú, con un grupo de medios, con una familia tan poderosa como los corripios, y un presidente que va de salida, que otro, un delfín, el que va a subir, fácilmente el presidente se la pone un poco incómoda a esos empresarios. Pero Danilo Medina detectó eso, lo vio a kilómetros, un zorro político, un veterano político, y le plantó cara a Leonel Fernández y le dijo que no a última hora. Yo veo eso en la alianza que se fraguó de... Se hizo una rueda de prensa que no sé cómo te lo leen. Si tú lo leen como un fracaso o como una estrategia, mayoritariamente lo que he visto en redes sociales es que se detecta como un fracaso. Evidentemente, el partido de gobierno lo va a vender así. La oposición lo ve como un paso importante, un primer acto público donde Leonel y Danilo se ven juntos luego de su división en el 2020, ¿no? 2019, muy radical, el primer acto junto, cuatro o cinco años después, y le da un pequeño aliento a la oposición. Yo soy de los que piensan de que no es suficiente, de que lo único que es rescatable de esa rueda de prensa es eso, que Leonel y Danilo se dieron un desagradito abrazo. Sin embargo, eso no es suficiente para representar amenaza para la candidatura a la reelección de Luis Abinader. Eso no es suficiente, no basta, porque no es simplemente que ustedes le digan a la militancia opositora, miren, estamos aquí como ustedes quieren, y miren, ya estamos juntos, ¿no? Es que ustedes convenzan a esa militancia de que están unificados para que entonces los simpatizantes, que no son militantes opositores, entonces crean que ustedes realmente van a ir unidos para tratar de hacerle frente a un partido revolucionario moderno que está en el poder, que está en su momento y que está en boga. Señores, aquí lo que se está jugando es la permanencia del poder político. Un PRM que no está acostumbrado a reelegir sus candidatos presidenciales. La única vez que el partido ha repetido como partido ha sido por el cambio de líder, la forma lamentable de cómo don Antonio no fue candidato, evidentemente a la reelección, sino que cambiaron de líder, en el caso de Jorge Blanco, y luego de ahí salen del poder. Viene Hipólito Mejía, intenta reelegirse, salen del poder. Luis, si logra reelegirse, acabaría con esa maldición del otro la PRD, hoy PRM, de que no puede reelegirse en el poder. Y lo que se está articulando desde el PRM es tener una buena zafra, como la tuvo el PLD. El PLD duró 16 años, el PRM duró 16 o 20. Entonces, ellos están todos preparándose, en finita, perfilando, cada funcionario perfilando su figura. Son celosos con su figura, porque la idea es tener una carretilla de presidente, como la tuvo el PLD. Que venga Luis, luego Carolina, después, que se yo, Yayo, después, o el emprendedor de Avicollado, y después, y así, ta, 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 ta. De hacer una coleta y decir, bueno, ese partido, el PRM, tiene la potestad de gobernar bien, contar con el apoyo popular, y durar los próximos 20 años en el poder, haciendo cambio de figura, uno detrás de otro. Todos esos presidenciables pueden hacerse con el poder y quedarse el PRM reinando por dos décadas, así como lo hizo el PLD. Esa es la visión estratégica del PRM y del presidente Luis Abinader, pero el PLD sabe de eso, sabe eso porque lo vivió, y ahora tiene que reemplegarse. No sé si la estrategia que van a ejecutar, finalmente, Danilo y Lionel, pueda propiciarnos de que eso no se consume, de ponerle un stop a mitad del camino al PRM. No lo sé, porque potencialmente lo tienen, tienen ese potencial, tienen el expertise, tienen la capacidad, tienen el know-how cómo hacerlo, pero evidentemente el ego ha podido más que el interés colectivo de su partido, de la nación, porque decidieron, decidieron tanto Danilo como Lionel, enfrentarse a costa del poder, a costa de los escaños, no importa lo que diga la militancia, no importa lo que diga la dirigencia, no importa las posiciones que pidan, no importa que la población no les apoye, lo principal para ellos es tener su razón, tener su verdad y luego de ahí, si usted quiere sumarse a apoyar, bienvenido es, si no, vayas en paz. Recuerden suscribirse, darle me gusta, comentar, si les es pertinente, pero sobre todo activen la campana de notificaciones para que le siga llegando mi contenido, mis análisis a mi estilo, obvio.